¡Aplausos! Quisiera poder abrarte Cita cuando te amo Y abrazarte, como antes, quisiera sentir tu risa, me voy a soltar tus manos, siempre dirías, cada día, y quisiera verte despertar. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido, un ritmo y un mundo de mentiras, fabricando puertas vacías, para no llorar, ni morir con tu recuerdo. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido, un ritmo y un mundo de mentiras, cada día, y quisiera sentir tu risa, me voy a soltar 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 tu risa. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido, un ritmo y un mundo de mentiras, fabricando puertas vacías, me voy a soltar tu risa, me voy a soltar tu risa, me voy a soltar tu risa, me voy a soltar tu risa. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido, un ritmo y un mundo de mentiras, fabricando puertas vacías, me voy a soltar tu risa, me voy a soltar tu risa, me voy a soltar tu risa, me voy a soltar tu risa. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido, un ritmo y un mundo de mentiras, fabricando puertas vacías, me voy a soltar tu risa. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido, un ritmo y 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 un ritmo Gracias.